en este momento, así que puede seguir su camino o según su tiempo podés quedarte con nosotros, pero ya le vamos a dar paso a nuestro invitado. ¿Qué te parece, Jorge? Dale paso, por favor, que me gustaría escucharlo. Ahí está. Entonces, estamos acá con Jorge Pandine recibiendo por MIT a Víctor Mochowski, él es facilitador en aprendizajes transformadores, es un emprendedor, es muy, muy querido en todo el ecosistema, hablo de mucha gente que está trabajando con las nuevas economías, porque es una de esas personas que tiene mucha energía, que te cambia, te invita al desafío ya desde lo corporal, desde sus palabras, y siempre está muy preparado. Y hace muy poquito, que ya les conté mucho, mucho a todos nuestros oyentes que estuve en Monterrey en el Encuentro B, él arrancó y fue la primera vez en todos estos encuentros internacionales, si fue una idea de él y de una amiga que lo produjo, no nos va a contar, con un video que fue muy fuerte, muy fuerte. A mí se me cayó un lagrimonio, mucha gente también. Y ese video de dos minutos y pico era la realidad, eran filmaciones de lo que vemos en la televisión, de lo que le pasa al mundo, de las guerras, de los problemas de sequía, de los problemas de desigualdad. Y en ese contexto, casi 900 personas durante tres días nos dedicamos a contar y a compartir el mundo mejor, porque todo también puede salir bien. Pero esto fue, wow, un contraste muy fuerte y una jugada también, cuando 900 personas se reúnen. Víctor Mochowski, te lo dije en su momento, me pareció muy valiente, muy necesario. Contanos un poquito sobre eso y gracias por este ratito. Hola, querida. Muchas gracias por la invitación y por semejante presentación. Y feliz de que se quede quien estaba conversando un poquito antes. Jorge Pandini, un gran periodista. Porque me resonó mucho lo poquito que escuché, así que feliz que se sume a la conversación. Bueno, ¿qué contarte? Bueno, un poco lo planteaste vos. Estoy muy metido, al igual que vos, en estos movimientos vinculados de una u otra forma en las nuevas economías hace mucho tiempo. Y la idea de crear ese espacio al que hacés referencia en el Encuentro Más B de Monterrey, hace muy poquito, tenía que ver con que está creciendo en mí un sentir de que necesitamos, y esto lo dice mucha gente, que necesitamos mirar un poquito más de frente a nuestro dolor por el mundo y que somos todos movimientos y emprendimientos, empresas, organizaciones de todo tipo, que nos es muy fácil, podríamos decir, pasar a la acción o hablar de casos para inspirarnos, etc. Pero está creciendo en mí también una mirada como muy, no sé si decir crítica a eso, o complementaria a eso, de que también muchas veces esa acción puede ser un escape. Entonces, la intención al estar a cargo, o ser parte del equipo de diseño, de contenido y de agenda de un encuentro tan relevante y con tanta gente, fue hacer esa movida, como decís vos, riesgosa, porque no es fácil traer esos temas, no es fácil exponernos a las imágenes de la realidad y crear un espacio de silencio para conectar con cómo nos duele realmente la gravedad de lo que está sucediendo. Ahí diste, me hago doble clic, dijiste, a veces algunas acciones son un escape y después el dolor. Eso yo sentí, yo sentí tremendo dolor y casi una impotencia frente a tanto, que lo vemos todos los días, ¿no? Pero, guau. Sí, esa fue un poco la idea, y el factor de riesgo en lo que planteas vos, yo creo que tiene que ver con que enfrentarnos al dolor por la realidad puede paralizar y puede, bueno, en ese caso podría dejar a 800 personas no disponibles para lo que venía o en un estado, bueno, que la verdad que el estado del mundo lo merita también, ¿no? Y es real. Entonces, un poco la idea, siendo que iba a haber tres días de casos inspiradores y de invitaciones a la acción colectiva, era también traer eso. Y un poco la forma en la que lo siento, y como viste que lo planteé ahí, tiene que ver con abrazar esa paradoja y esa coexistencia de este profundo dolor con también la esperanza y del profundo pesimismo por el estado del mundo con las razones para ser optimistas también, ¿no? Pero no es muy fácil, y en general las narrativas, vos hablas mucho de narrativas y hace un rato escuchaba hablar de contar historias, no es más fácil hablar de lo luminoso y porque la verdad es que es tan dura la realidad que necesitamos inspirarnos y creer, ¿no? Pero ¿por qué no hacer espacio también para el dolor y ver a dónde nos lleva eso de una forma cuidada? Hay una autora y activista que se llama Johanna Macy, no sé si la has mencionado alguna vez, con la ecología profunda, que una de las cosas que ella plantea es que necesitamos mirar de frente a nuestro dolor por el mundo, no escaparle, porque a partir de transitar por ese dolor puede emerger esa reinvención que necesitamos, como se mencionaba recién, creo que es Jorge que lo mencionaba, necesitamos reinventarnos, pero probablemente no lo vamos a hacer si escapamos. Y bueno, muchas veces la acción puede ser una zona de confort, puede ser una zona de confort en la cual escapamos de lo que realmente nos duele. Y eso puede ser una trampa también, porque puede estar mucho al servicio del ego, puede ser un placebo de sentir que estamos haciendo algo y quizás más peligroso aún, y esto es muy fácil que nos pase y nos pasa, puede estar replicando los mecanismos de lo que queremos cambiar justamente. Mirá Víctor, yo decía hace unos minutos sobre Flavia Brofoni, muy conocida en el mundo activista, que el 20 a las 20 horas, en una charla que vale la pena escucharle al principio a fin, que es difícil, es casi académica, casi no es académica, y me hace mucho sentido esto que decís, y me gusta como periodista cuando se van hilando las cosas, porque nos muestra que este sentir no es aislado, no es que, bueno, vos enloqueciste, dijiste, hay que poner de contexto, pongamos este video. No, no, hay algo que está pasando que tiene que ver con conectar de verdad con el dolor para que todo salga bien, es decir, no es pensar en utopía, sino pensar en acciones. En mi caso como comunicadora también, de muchísimos años de noticias positivas, bueno, aparezco con este otro título para poder también dar charlas a esta conversación, a este nivel, no tanto con la expectativa de la noticia positiva, y es un aprendizaje para todos, y creo que es muy de vanguardia, estamos como en una conversación que va a darse en algunos meses, o capaz que la tecnología, la inteligencia artificial nos lo aceleren, pero qué importante que fue para todas las personas que estamos ahí, por eso quería como devolverte el regalo que nos hiciste con esta idea, y con tu amiga que hizo el video, que la pueden ver en YouTube, lo estamos tratando de poner, pero es complicado, pero después cuando haga la nota va a estar, porque no tenemos que olvidarnos de eso, ¿no? De conectar con el dolor, con lo posible, con lo que se hace bien, y también esto que vos decís, ¿qué nos pasa con el ego? A todos, pecamos, a mí a veces me pasa mucho, y ahí estamos viendo un minutito del video, nos fuimos nosotros de pantalla, y lo que estamos viendo, para quienes no están en YouTube en vivo, son imágenes del planeta devastado, ¿no? En el contexto, quiero invitar a soñar o a imaginarse a lo que no estuvieron, éramos casi 900 personas preparadas para hablar de tres días de lo que sí funciona bien en el mundo, pero con esto, viendo un pez seco en el agua, ¿no? En el agua no agua, y las inundaciones. Y, Víctor, ¿qué pasó después? ¿Cuál fue la cosecha que tuviste después de este momento arriesgado? Bueno, hay un par de cosas. Primero, sobre esto que me estás planteando, bueno, una de las cosas que hago es ser facilitador o diseñador de espacios, de experiencias, ¿no? Entonces, crear este video, estuvo el servicio, fue como un dispositivo para una experiencia facilitada, ¿no? Entonces, fue parte de una experiencia, y fue muy breve, como bien decís vos, al comienzo. Entonces, además tiene una música que le puso Mika Pich, que es quien lo produjo, lo editó, con quien trabajamos, que son, estas son selecciones de, está clarísimo, ¿no? Son imágenes reales, digamos, de distintos documentales que Mika fue encontrando en base a lo que yo le planteaba, que quería crear. Lo que planteé fue un minuto, fue unos minutos de silencio, observarlo completamente en silencio, y después sostener el silencio unos minutos, y que cada quien pudiera registrar cómo le hacía sentir ver esas imágenes, que son imágenes que en algún momento pensamos que eran de futuros distópicos, y hoy están en nuestro día de día, y sabemos que se está acelerando esto. Entonces, invité, como bien sabés, a conectar con eso, conectar dónde sentías eso en el cuerpo, y lo que para mí fue muy interesante fue que lo que invité es, había gente de distintos, como bien decís vos, creo que de como 30 países más, entonces había gente que hablaba en distintos idiomas, entonces le invité a buscar a una persona, a la persona que estuvieran al lado, y que compartieran en silencio, con un gesto, con una seña, o con algo, o simplemente sostener una mirada. Y vos sabés lo que me sorprendió mucho, es que muy poca gente aceptó esa invitación. Entonces me lo llevo como un gran aprendizaje, porque en el momento en que vos estás habitando tu dolor solo, sola, en el momento en que conectás con otra persona, hay algo ahí de una, de abrirte a una vulnerabilidad, o de... Que nos cuesta todavía. Bueno, queda para el aprendizaje, Víctor, te agradezco muchísimo, está Gabriel Grifa, conectado con nosotros, que ahora después de la pausita va a conectarse, seguramente nos está escuchando y vamos a conversar largamente con él. El resto de programa está siempre invitado, este espacio queda permanentemente abierto para lo que salga vos y tu tribu, y todos los que, bueno, están realmente innovando. Así que muchísimas gracias por este espacio. No, querida. Te segundo en recomendar a Flavia Grafoni, que fue quien me inspiró en hablar de estos temas. Les invito a seguir a, si te parece, porque por ahí podemos colaborar mucho a PINELATAM, a PINELATAM, a la plataforma de introducción a las economías en Instagram, que ahí tienen mucho contenido sobre todos estos temas gratuitos, así que podemos colaborar desde ahí mucho. Vamos a seguir. Muchísimas gracias. Y un abrazo a Gabriel. Víctor Muchosky con nosotros. Gracias. Gracias.